Tal vez me equivoqué, tal vez no lo hice bien Pero no quise hacerte mal Que solo pienso en mí, que eso no es verdad Me fui un poco de la realidad Fue como lo soñé y no lo demostré Y ahora quiero volver atrás Quédate, que esta noche tengo frío Créeme, yo necesito de tu abrigo amor No hay final para un amor que nunca empezó Quédate, que esta noche tengo frío Yo fui testigo fiel de lo que yo te amé Y vos te querés olvidar No me voy a callar, ni pienso en esperar Al cielo no voy a gritar Quédate, que esta noche tengo frío Créeme, yo necesito de tu abrigo amor No hay final para un amor que nunca empezó Quédate, que esta noche tengo frío Quédate, que esta noche tengo frío Créeme, 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 que esta noche tengo frío Gracias por ver el video.